Sabrá Dios, si tú me quieres o me engañas ¿Cómo no adivino seguir pensando que me quieres solamente a mí? No tengo derecho en realidad para dudar de ti y para no vivir feliz Pero yo presiento que no estás conmigo aunque estés aquí Sabrá Dios, uno no sabe nunca nada Moriré de pena si ese amor fracasa, nada más por mi equivocación Y debo estar loco para atormentarme Quisiera haber razón pero voy a luchar Hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Y debo estar loco para atormentarme Y debo estar loco para atormentarme sin aberrazor Pero voy a luchar hasta arrancar esta ingrata mentira de mi corazón Amén 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 Amén